Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Muévete para aquí, muévete para allá Vaya, vaya mi amor Mueve tu cuerpo sin temor Ven a mí, siente el ritmo Juntos bailaremos el abismo Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Muévete para aquí, muévete para allá Baila, baila mi amor Mueve tu cuerpo sin temor Ven a mí, siente el ritmo Juntos bailaremos el abismo Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Muévete para aquí, muévete para allá